A la playa, detrás de las pancartas. A los dos lados... Usted, ¿de qué mire? Hombre, ¿qué tal? ¿De qué ha medido? Para echarse... ¿Qué tal? Igual me llevas esto y sacas un poco. Estás sacando ya. Vas enfocando desde dentro. ¿Desde dentro? No tienes que hacer nada. Ya estás sacando. Vale, pero... Igual dentro de un rato se apaga. Cuando esté la gente dentro, ¿quieres? No, ya. Ahora... Estás sacando el continuo. Entra si quieres. Pero es que voy a sacar fotos. Saco fotos mejor. Ah, vale, vale. Se te va a oscurecer enseguida. Pero no pasa nada. Si quieres ver lo que estás sacando, le das un pie. No, no, no quiero ver tampoco. Pero no tienes que... Eso es. Vale. Acércate, vente, vete al cobre. Sí, creo. A ver si llega. Si no, con dos. Ah, la lorrea. Estas así verticales, ¿no? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video